Venimos para pedir, queremos la urbanización de la viña 21-24, porque hay mucha necesidad después del temporal, necesitamos muchas cosas que nos ayude el gobierno, mucha ayuda. Después del temporal necesitamos para la gente materiales, chapas, muchas cosas. También ellos necesitamos saber las calles, o sea que bastante, hay muchas cosas que necesitamos en la viña 21-24. Desde el 4 de abril, después de la tormenta, nosotros la hemos pasado muy mal, hemos sufrido mucho en el barrio, árboles que se han caído, 5 vecinos muertos, gente sin techo, 4 casas que han quedado destruidas y hasta el día no hay un relevamiento del gobierno de la ciudad, ninguna entidad parecida que nos diga o nos dé una solución a todos los vecinos del barrio. En la última asamblea de la mesa decidimos armar un petitorio y presentarlo al gobierno de la ciudad y poner en claro un poco las cosas de que necesitamos que el gobierno de la ciudad ponga cartas sobre el asunto y empiece a solucionar algunos problemas de los vecinos. Hay varios chicos que murieron, en total eran 5, pero lo que se sale a reconocer son 2, nada más. Entonces nosotros queremos saber también qué pasaron con esos fallecidos y por qué no se publicó todo en realidad lo que está pasando.